hola hola que tal te saluda elio laguna y te quiero dar la bienvenida a un capítulo más de esta serie el plan de juego de elio saki en que enfocarse en los negocios por internet cuál es el plan para obtener éxito en los negocios por internet en el 2016 eso es un show donde te comparto qué es lo que creo que va a funcionar en el 2016 qué es lo que me voy a enfocar yo en el 2016 para obtener resultados masivos y lo que me voy a enfocar en el 2016 algo en lo cual me enfoque con gran éxito en este 2015 es en el marketing por medio de whatsapp el email marketing no ha muerto pero el whatsapp marketing es mucho más vivo es tiene mayores ventajas mayores beneficios que el email marketing es dinero en la palma de tu mano leer un whatsapp ya es irresistible antes lo eran los mensajes de texto ahora me llegan mensajes de texto que ni consulto pero un whatsapp es irresistible no leer un whatsapp un correo electrónico quizás lo puedas dejar de ver unos días pero un whatsapp que toca tu celular es algo que tiene que ser leído y tiene que ser leído inmediatamente una cifra que te quiero compartir las tasas de apertura normales en correo electrónico son del 8 al 10 por ciento las tasas de apertura normales en envíos de whatsapp son del 80 hasta el 100 por ciento es algo increíble la revolución que se viene por medio del whatsapp marketing algo que debes de hacer y todo lo que tienes que hacer es crear listas de difusión es muy sencillo hacerlo creas las listas de difusión agregas las personas como contactos en tu celular y comienzas a enviarles mensajes ten una temática de final es una periodicidad elige el formato en cuáles vas a enviarlos los mensajes o varía los pueden ser audios pueden ser simples textos pueden ser vídeos tú eliges y dales información de valor de la fórmula ancestral de los emails aquí también es la fórmula ancestral de los whatsapp aquí es información de valor y al final vendes un poco es todo en este vídeo en en este en esta estrategia de del plan de juego de lios aquí practica marketing con whatsapp en este 2016 y vas a obtener los ingresos que jamás había soñado es todo tu amigo el y laguna chao chao